¿Qué va a ser tu piel disidente? Creo que va a ser piel disidente solamente. Nace de la idea, nace de un verso de Walt Whitman que dice algo así como Los centinelas desiertan de cada parte de mí, me han abandonado a un incursor. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y entonces, dice, haré incursiones por tu piel disidente, tapando trincheras con dientes y dunas. Desertará el centinela tu cuerpo entregado y abrazo la nieve donde hubo pupilas. Te rasgaré hacia un éter de aullidos y notas, tensada y al pulso de yemas ardientes. Y entonces, caerá mi destreza de intérprete al tacto en pozos de graves profundos y entrañas. Vibrará palpitante la sangre latente, retenida por moles de ansia y basalto, inundando los aires, brotando en las sienes, tornando ese golpe en sonio menismático. Y cuando haya cedido en su empuje este rayo, llenado de brillos cada alveolo del alma, restaré a tu lado el cautivo que es dueño de estelas fugaces y estepas celestes. Gracias. Gracias.